Buenas tardes, el día de hoy lunes, acompáñenme a conocer la información más relevante en Días Noticias. El gobernador de Chiapas entregó reconocimientos a 72 participantes del séptimo parlamento juvenil provenientes de diferentes municipios. Para contribuir a la modernización de la administración pública y compartir conocimientos, firman convenio la Secretaría de Planeación y la Universidad Autónoma de Chiapas. Presenta la Secretaría de Economía Estatal ante socios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, estrategias en beneficio del desarrollo económico y social de la entidad. Tras el paso del Frente Frío 44, en Huistán, Chamula y San Cristóbal de las Casas, se registraron únicamente daños materiales, mientras que en San Andrés Larraínzar el saldo fue de cuatro heridos y una persona muerta. En Información Nacional, Suprema Corte negó un amparo al magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Rigoberto González Torres, quien buscaba cobrar de forma vitalicia su haber de retiro. Y hoy, 11 de marzo del 2016, en Información Internacional, al menos 15 personas murieron en Sao Paulo, a consecuencia de las intensas lluvias registradas en Brasil durante las últimas horas. Y en Cultura, se clausuró el Segundo Circuito Intermuseos 2015, beneficiando a 20 becarios universitarios que participaron como guía y a los 23 museos que participaron en los nueve circuitos que se realizaron. Eso ha sido todo el día de hoy. También acompáñenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube como 10 Noticias.